Saludos y bendiciones a todos los seguidores de mi página en TikTok, gracias por seguirme. En este momento estoy ofreciendo un Chevrolet 55 Bel Air, un carro que está en excelentes condiciones, cero óxido, muy sano, puede llevárselo manejando para cualquier lugar dentro de los Estados Unidos. El carro está en excelentes condiciones, los cromos en muy buenos estados, no tiene óxido como dije anteriormente. El carro tiene el 265 original de factoría, pero con una transmisión 700R4, muy bueno de goma, muy bueno su interior, se lo voy a mostrar ahora. Para los interesados en este Chevy 55 me pueden contactar a través de mi página de TikTok y tienen más detalles del carro. Como les dije, es cromo en excelentes condiciones, interior se los voy a mostrar ahora mismo en perfecto estado. El carro, un color muy lindo, tiene su Fender Skid, le voy a mostrar ahora el interior del carro. El interior del Chevy 55, puerta sana, carro sano por abajo, cero óxido que es lo más importante en estos carros. Como les dije anteriormente, el interesado en este Chevy 55 me puede contactar a través de mi página, Papayay, All Car, mi nombre es Reynaldo Pérez, pero todo el mundo es rey, rey, pero a través de la página de TikTok me contacta. El carro no tiene óxido, cero óxido, por debajo es impecable, ahí tiene su goma de repuesto, los cromos en excelentes condiciones, interior paño de puerta, las puertas por abajo en excelentes condiciones, interior clean, el carro anda muy muy bien, tiene unas 700 como dije anteriormente R4, le voy a enseñar el área del motor ahora, la pintura está en muy buenas condiciones, este carro se lo puede llevar manejando para cualquier estado dentro de los Estados Unidos sin ningún tipo de problema, el carro no le queda aceite, el carro está en muy buenas condiciones. Como les dije anteriormente, el interesado en este Chevy me puede contactar en mi página, el precio del carro son $32,500 dólares, $32,500, gracias por seguirme, gracias por ver el video.